Bueno, pues ojalá que se animen y se lancen a practicar ese tipo de actividades que además se ponen bastante divertidas. Y continuando con el programa, fíjate Judith que el sábado pasado se llevó a cabo el 18º Torneo Internacional de Artes Marciales a cargo del SIFU Willy Guerrero. Sí, fíjate que me enteré de esto y estuvo en honor de un maestro James Ibrao y esto tuvo mucho poder de convocatoria, fíjate. Y aquí entre nosotros te platico que un alumno de aquí de la Universidad Mundial fue jurado porque pues ya tiene ya bastante tiempo en esto de las artes marciales, fíjate. Sí, ya sé de quién hablas, es nuestro compañero César, quien además se sienta negra, fíjate que pues me imagino que no debe ser nada fácil, así que un saludote para él. Por lo pronto vamos a ver esto que nos trajo nuestro compañero Roberto Duarte, quien se lanzó hasta el estadio Jorge Campos en donde se llevó a cabo este torneo. Un saludo a mi compañero Roberto Duarte, gracias. Vamos a ver esto que es Factor Sport. Hola, qué tal amigos de Factor M, nos encontramos en el estadio Jorge Campos con motivo del décimo octavo torneo de Kung Fu. Acompáñenos a ver qué nos ofrecen. Nos encontramos con el SIFU César Willy Guerrero, que es organizador de este evento. Es el 18º torneo internacional de artes marciales SIFU James Ibrao. Tenemos la presencia de Escuelas de Ensenada, de los Moches de Chinaloa, de Culiacán, de Los Cabos y de la Ciudad de La Paz. Y obviamente los anfitriones que somos la Asociación Dragón Negro, que comprende más de 270 personas en el torneo ahorita actualmente. Los torneos de artes marciales ayudan mucho a los jóvenes en su formación porque ellos se enfrentan a una situación de presión, nervios, pero al enfrentarse con ellos, al participar, ellos desarrollan mucho mejor autoestima, también desarrollan mucho más confianza y seguridad en sí mismos. Muchas veces los niños que van desarrollándose y dejan de hacer cosas por no atreverse o no sentirse seguros, aunque tengan la capacidad. Entonces, esto les ayuda mucho a fortalecer su carácter y mucho más a mejorar su personalidad. Aparte, si tú puedes ver en las gradas, están los padres con sus hijos y son los momentos especiales donde tú ves a la familia integrada apoyando a su hijo. Llevo 17 años entrenando Kung Fu, desde los 3 empecé, aquí con mi papá César Willy Guerrero. Y desde chiquita ya me quedaba a mí estar entrenando, entonces ya viene en mí, ya viene en mi sangre. ¿Cómo se siente ser gran campeón en este evento? Pues el sueño máximo de todo practicante, ya desde niño hasta adulto, de todas las cintas. Es el mejor logro que hay aquí en lo que es dentro del torneo de artes marciales. Bien, nos encontramos con César Figueroa. Bueno, yo entreno desde los 8 años, o sea, ya ahorita tengo 21, son 13 años entrenando. Para mí es de mucho orgullo, ya que tanto como participo yo, están participando alumnos míos. Entonces, me motiva mucho como participante, como alumno, para ganar yo, para echarle ganas, para inspirar a mis alumnos. Y me motiva más ver a mis alumnos que están participando, que le están echando ganas, que han entrenado y ahorita están ganando. Pues hoy nos llevamos un segundo en combate y nos ganaron la final, pero pues bastante bien. Saludo a todos los de Factor M, Alonso. ¿Cómo cree que este evento pueda ayudar a los jóvenes? Mucho, principalmente en su formación como personas, porque no es solamente el repartir golpes, sino tener una disciplina, tener responsabilidad y mostrar respeto hacia los demás. Es un evento muy bueno para los jóvenes, pues es una disciplina que les ayuda a poder aplicar sus conocimientos, no nada más para agredir, sino defenderse. Yo los invito a todos a practicar artes marciales. Aquí en la Ciudad de La Paz, en nuestro estado, en particular La Paz, hay excelentes escuelas. Y los invito a que conozcan mi escuela. Mi escuela está ubicada en Boulevard Las Garzas, esquina Conayay, número 8 Altos. Se llama Dragón Negro, Deporte, Integración, Desarrollo y Alejarte de la Cohesión de los Vinces. Eso es lo más importante. Crece sano, crece fuerte, ser libres siempre. Gracias. Gracias a ustedes. Y bien amigos, espero que les haya gustado este evento. Yo soy Roberto Duarte y esto es Factor M. ¡Ya!